Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Quiero el aroma de fe si me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que le exploro Que te fresca, te gusta y le pesca Buscando queña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vas duro Hace silla por la luna, por un ángel Te dije que yo tengo espalda o pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo el abono que están pidiendo esa matola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Hasta abajo no me doblan las rodillas Se acude el pompecuro y la tablilla Murillo acero que me dobla la varilla Que activado hasta botar las rodillas Es que la diga que la gigante coge vuelo Hey Me gusta que lo besen por el cuello Hey Si Eso sabe no es caramelo Y si no como fue el cuelo Yo lo atropello Te dije que yo tengo escala o pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa amapola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi no me vuelves loca Dottie Yandel Dottie Pa El realista Tu sabes quienes son los que hacen la pauta Esta música pa No te vayas muy lejos Come on man Dottie No cerraste DJ un bifido Pa todas las mamis en el barrio fino Come on